Hola, soy Irene Jiménez y en este vídeo vamos a ver cómo ordenar y filtrar datos en Excel. Para ello vamos a utilizar este conjunto de datos ficticios donde tenemos los nombres de nuestros deportistas y cinco variables más, la altura, el peso, la edad, el género y la marca en la prueba de salto horizontal. Lo primero que vamos a ver es cómo se ordenan datos de texto. Por ejemplo, queremos ordenar a nuestros deportistas según su nombre o alfabéticamente, pero sin perder la asociación del resto de sus datos. Tenemos marcada a María en amarillo y también tenemos en la misma fila sus datos resaltados en amarillo para que lo veáis. Lo que tenemos que hacer es clicar uno de los nombres, vamos al apartado de modificar, clicamos ordenar y filtrar y podemos ordenarlos de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso lo vamos a ordenar en orden ascendente, de la A a la Z. Comprobamos cómo se nos han ordenado los deportistas en orden alfabético y que María continúa teniendo en su misma fila sus propios datos. Ahora vamos a ver cómo se ordenan los datos numéricos. Vamos a hacer un ejemplo muy similar. Por ejemplo, queremos ordenar a nuestros deportistas según su prueba del salto horizontal. Queremos ordenarlos de mejor a peor marca. Pues nos vamos a colocar en un valor del salto horizontal. Vamos otra vez a ordenar y filtrar y podemos ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, que es lo que habíamos pensado. Comprobamos que se nos han ordenado los deportistas de mejor a peor marca. También podemos ordenar los datos en función de un orden personalizado. Por ejemplo, si queremos ordenar a los deportistas según la altura, es decir, de mayor a menor altura, pero algunos de estos deportistas tienen la misma altura y los queremos ordenar en función de su peso, de mayor a menor peso. Entonces, clicamos un dato de la variable de altura, vamos a ordenar y filtrar y seleccionamos orden personalizado. El primer orden por el que lo queríamos ordenar es altura. Seleccionamos y ya tenemos también seleccionado de mayor a menor. Ahora añadimos otro nivel y vamos a seleccionar, ordenarlo por peso y seleccionamos de mayor a menor, que lo tenemos aquí abajo. Aceptamos, vemos cómo se nos han ordenado los datos y fijaros que María y Rubén tienen la misma altura, pero Rubén está una fila por encima ya que su peso es superior al de María. Ahora vamos a ver cómo se utiliza el filtro en los datos. Para ello, primero hemos de activar el filtro. Para esto, clicamos cualquiera de los valores de la tabla, nos vamos a ordenar y filtrar y clicamos en filtro. Si nos fijamos, aparece un desplegable al lado de cada uno de los nombres de nuestras variables. Lo primero que vamos a hacer, como hemos hecho antes, es ver cómo se utiliza el filtro en datos de texto. Un ejemplo que podemos hacer es únicamente visualizar los datos de las mujeres, ocultar a los hombres, pero sin eliminarlos. Entonces, pincharíamos en el desplegable de género y desmarcamos el tic de los hombres para quedarnos únicamente con las mujeres. También podríamos utilizar otros filtros que tenemos en esta pestaña y que aparecen en pantalla, pero nos vamos a quedar únicamente con este. Aceptamos y vemos que nos hemos quedado únicamente con los datos de las mujeres. Para quitar el filtro y poder ver otra vez los datos en su conjunto, volvemos a darle al desplegable y seleccionamos borrar filtro de género. Vemos que volvemos a tener tanto hombres como mujeres. Y por último, aplicando el filtro a datos numéricos, un ejemplo sería si queremos visualizar únicamente los deportistas que han tenido una marca superior a 2,7 en el salto horizontal. Entonces, igual que hemos hecho antes, iríamos al desplegable, en este caso del salto horizontal, y podríamos ir desmarcando cada uno de los datos hasta 2,7, pero otra opción sería irnos a la pestaña de filtro de número donde hay muchas más opciones. En este caso nos vamos a quedar con mayor que. Como queremos que la marca sea superior a 2,7, colocamos 2,7 y aceptamos. Comprobamos que se nos han quedado en pantalla únicamente los deportistas que han tenido una marca en el salto horizontal superior a 2,7. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado.